Saludos amigos una vez más con ustedes yo bendecida en victoria feliz de estar aquí como cada domingo en temas al punto TV su revista semanal que los orienta que los informa tenemos un gran contenido como siempre pero sobre todo hoy vamos a agotar digo yo agotar porque vamos a hablar de un tema señores porque aquí hay que acabar con las estafas con los engaños que tienen muchas inmobiliaria hay muchos dominicanos en el exterior señores que están depresivo que tienen problemas porque han perdido mucho dinero porque han confiado en algunas empresas inmobiliarias que vienen a vender un sueño y te pintan el pajarito con oro plata de todas maneras y hasta diamante y luego digo señores nada de eso existe y sobre todo después que usted da su dinero antes de entrar con mi invitado tengo un invitado que me va a acompañar en este tema porque aquí hay que dejar el relajo de verdad que sí tenemos que despertar señores y tenemos que hablar yo tenía hoy un invitado de los que engañaron pero él está depresivo y dijo no quiero hablar hoy porque de verdad que me siento muy mal por eso no está hoy con nosotros pero yo tengo un invitado que sí hablará del tema el llamado para las autoridades que de una vez y por todas hay que enfrentar esta situación el relajo con los dominicanos en el exterior bueno señores vamos a iniciar temas al punto tv con un acostumbrado resumen que siempre tenemos de las principales informaciones noticias que ocurren en todo estados unidos impactantes importantes bueno relevantes señores así iniciamos hoy temas al punto tv san jose de ocoa se dejó sentir en los estados unidos una vez más tiró la casa por la ventana en su gala anual en el estado de nueva york fue el 52 aniversario de la asociación de ocoeños residentes en los estados unidos donde demostraron una vez más el poder de convocatoria y de unión a sus gentes residentes en los estados unidos ante el flujo masivo de inmigrantes a texas estados unidos sus autoridades toman medidas según dijeron muy eficientes para lograr detenerlos tan pronto lleguen se trata de un proyecto de ley que permitiría a la policía arrestar a los inmigrantes que ingresen a eeuu ilegalmente según explican un nuevo desafío a la autoridad del gobierno federal en materia de inmigración logrado con la aprobación de la pieza por los legisladores y que permitiría a los jueces locales ordenarles a los inmigrantes que abandonen el país muchos en nueva york se preguntan si será efectivo el nuevo plan de que han hablado autoridades de la organización de naciones unidas para poner fin a las muertes de inocentes en enfrentamientos los cuales llaman carnicería en la franja de gasa para evitar que mueran más personas esta nueva estrategia incluye la apertura de más pasos fronterizos incluido el de carencia long para permitir la entrada de ayuda humanitaria a la población y evitar caminos peligrosos por fin así opinan muchos el congreso de los eeuu aprueba la medida presupuestaria que aunque es temporal es una gran iniciativa para evitar el cierre de gobierno se trata de un paquete temporal de financiamiento gubernamental que pone fin a la dicha amenaza y por consiguiente aplace el enfrentamiento en torno al presupuesto federal hasta el próximo año en nueva york la crisis con migrantes se agudiza no hay cupo en refugios se están quedando sin fondos y cientos están en la calle y decenas se manifiestan y peor aún otros se amontonaron y criticaron la manera como el alcalde eric adams ha manejado dicha crisis gracias por continuar con nosotros señores vamos a dar continuidad y gracias por estas informaciones que aquí en este programa en este espacio en esta revista semanal no deben faltar realmente señores el tema de nosotros hoy es las estafas estoy esperando que uno de nuestros compañeros de américa al día temas al punto pues conecte con nosotros júnior betances hoy le tocaba a un señor como le dije al principio ese señor está deprimido por la cantidad de dinero que ha perdido en estafas de inmobiliaria no vamos a soltar el tema hasta que se le preste atención a esto también tenemos al general damián aria pero como ya estoy conectando con júnior quiero hablar primero con júnior y luego vamos a escuchar un mensaje que envía el general damián arias matos júnior te ya estoy conectando contigo me gustaría ese que estás desde la calle y me gustaría que te centrarás un poquitito te pongas un poquitito a tu izquierda para que mi público bello y hermoso te pueda ver mejor júnior tú estás en las calles de nueva york digo las calles y las diferentes avenidas cuáles son los comentarios al respecto de todos los dominicanos que han sido estafado por inmobiliaria y que necesitan que se le ponga atención a esto bueno yo entiendo que es una buena oportunidad para que el presidente luis abinader es el jefe inmediato del ministerio público acción en ese sentido de la misma manera que el presidente luis abinader cuando el contrato de los aeropuertos se lo anunció de una vez con bombos y platillos al país yo creo que de esta misma manera el presidente debe darle prioridad a este tipo de estafa que se ha cometido contra estos dominicanos señor y lo que más me duele es que el dominicano viene aquí a trabajar a pasar frío a pasar hambre a dejar de comerse buenos platos para ahorrar par de peso y tratar de hacer sus sueños realidad que tener una casita una cobija allá en su natal república dominicana y que venga un desaprensivo de repente lo engaño lo envolve y me aparezca el dinero y me aparezca tampoco el inmueble entonces yo entiendo yo entiendo de que el presidente de la república o ley constitucional el gobierno está llamado a proteger todos ciudadanos ante toda acción delictiva entonces en ese sentido entendemos que el presidente debe de darle la orden de una vez al ministerio público para que el ministerio público como representante de la sociedad actúe en función de esta estafa busca los responsables y a partir de ahora señores se le pongan restricciones y supervisión a un conjunto de compañía que vienen al extranjero a ofrecerle apartamento y muebles para que el dominicano compra en república dominicana señor presidente luisa binader el pop y como yo le llamo es hora de que usted le dé le pase la mano a los dominicanos del exterior y demuestra que realmente usted quiere al dominicano del exterior actuando en función y asumiendo la responsabilidad de esta estafa que se ha cometido en contra de esos dominicanos que hay dominicano en depresión hay gente que no quiere comer hay gente que han perdido sus ahorros de 15 10 20 años y eso es una injusticia señor presidente actúe porque usted es el único responsable de todo esto y usted es el gobernante y usted que maneje el estado y el estado tiene que accionar en ese sentido no se le puede dejar solo a esos dominicanos junior yo sé que el tema lo tienes porque realmente en uno de tus análisis en américa al día lo tratas y por eso sé que saliste a la calle porque hay muchas personas incluido hay un buen amigo de nosotros no vamos a mencionar nombre porque hay una tremenda lista señores que va a salir a la luz pública de todos esos dominicanos y es junior tú conoces bien a gregorio morrovel claro gregorio morrovel le robaron 14 millones 14 fueron algo así señores y me permito mencionar el nombre de él porque él lo dijo público una vez pero realmente son muchos los dominicanos que han seguido señores siendo estafado y necesitamos que se le ponga atención a esto somos dominicanos y no importa que estemos en nueva york o en pekín o en chino en japón somos dominicanos y allí compramos y compramos en república dominicana allí es que tienen que atendernos y sobre todo porque tenemos cédula todavía y eso es una realidad pero vuelvo y te repito si esto no se resuelve yo personalmente acuso al gobierno dominicano de complicidad en todo esto porque quien está llamado a resolver a representar estos dominicanos ante la justicia y ante esta estafa es el gobierno dominicano vía el ministerio público porque para eso somos un estado organizado el ministerio público que tiene que actuar los dominicanos que han sido estafados no pueden hacer justicia por mutuos propios porque la constitución lo prohíbe ahora la constitución si protege ese dominicano y esa protección tiene que venir vía el presidente de la república poder ejecutivo que es el administrador del estado vía el ministerio público que actúen que actúen porque eso no puede quedarse así de manera impune eso es una estafa eso es un robo eso es un abuso y el presidente de la república tiene que actuar en función de todo esto realmente es penoso lo que está pasando junior yo quise que tú visitar algunas de esas personas no para hacerle vídeo porque señores como están esas personas esas personas hay muchos que lo han llevado interno que le ha dado esto presión depresión que le ha dado de todo porque tú te imaginas cómo se faja uno aquí en nueva york juntando unos chelitos para una vivienda ahora señores vamos a probar otros proyectos mira junior yo allá he comprado y a mí nadie me ha engañado porque es que hay que buscar inmobiliarias creíbles confiables no nos pongamos a inventar buscando inmobiliaria porque nos pinten pajaritos en el aire nos ofrecen oro diamantes como lo dije al principio plata y al final no es ni cobre bueno en este sentido yo entiendo que el estado tiene que variar la ley con relación a todo esto ya a partir de ahora todas las compañías que ofrezcan cualquier tipo de inmueble al dominicano del exterior tiene que ser supervisada y certificada por el estado si no es certificada por el estado pues sencillamente no se mete en eso porque tú sabes que vivimos en un país de informalidad un país en donde la clase empresarial la clase militar piensa hacer lo que le dé su gana yo soy amigo del presidente yo soy amigo de fulano a mí no va a suceder nada entonces la ley es vulnerable allí producto de que los partidos políticos y los gobiernos han permeado este tipo de acción a partir de ahora hay que revisar la ley y tratar de que toda esa compañía que se dedican a la construcción que hay mucha compañía seria hay que decirlo sean certificada por el estado dominicano el certificado y supervisada por el estado dominicano porque esto senta un precedente y esta mala acción tiene que poner a pensar a las autoridades dominicanas porque esto no puede seguir sucediendo hay que proteger al dominicano que trabaja señores nosotros tenemos aquí mucho tiempo ya y sabemos cómo el dominicano se ahorra los pesitos pasando trabajo haciendo mil diez cosas teniendo otro trabajo que vengan a engañarlo no así no por eso el presidente luisa binader tiene que tomar cartel en el asunto y accionar y al elemento legal que nos protege la constitución que es el ministerio público para que busquen los responsables los sometan a la acción de la justicia busca que el dinero que se robaron y le devuelvan y se lo devuelvan a los afectados por este problema junior muchas gracias continúa con el recorrido sigue hablando con esas personas que han sido estafadas esas personas que han sido engañada algunos de ellos señores lo vamos a traer hoy no es el buen día para ellos hablar porque reitero ha sido tan grande el impacto en muchos que han venido a parar a un hospital junior gracias perfecto Araceli pues gracias por la oportunidad a ti por darnos la oportunidad nosotros y de verdad conectar desde la calle me encanta eso un placer junior bueno señores nosotros vamos a dar continuidad a nuestro espacio por ahí tenemos al general damián matos a damián áreas matos él está en orlando pero desde allí nos envía su opinión al respeto porque esto se está dando en muchas partes ojo pausamos las vacunas actualizadas contra el cobi 19 y la gripe se recomiendan a todas las personas a partir de los seis meses especialmente si tienes 65 años o más tienes una enfermedad preexistente como asma diabetes o cardiopatías o estás embarazada las vacunas refuerzan tu protección contra las variantes actuales mantén tu seguridad y la de los tuyos y cualquiera que sea tu motivo vacúnate esta temporada llama a tu médico o al 3 11 o visita en weisi punto gov diagonal covid vaccine con la colina chipping tu envío es sumamente cómodo y puede llegar tan lejos como tú quieras seguridad y rapidez envíos a toda la república dominicana desde new york new jersey pensilvania maryland washington y conérico envíos de cajas tanques carros mudanzas y mucho más informes a los teléfonos 7 18 701 43 47 y al 1 800 969 56 12 tu envío es más seguro con la colina chiquitín nuestros embutidos saben la tradición saben a compartir saben a calidad saben a salud a esfuerzo a buenos recuerdos saben a familia si va a omit sabe a nosotros gracias por continuar con nosotros seguimos con el tema señores que penoso lo que está pasando con las estafas de inmobiliaria muchas que vienen a nueva york a vender sueño bueno estos tan peores que los que le venden el sueño americano a los inmigrantes que después que llegan a nueva york se encuentran con una triste realidad donde no encuentran donde quedarse donde nueva york no tiene donde alojarlos donde nueva york tiene los refugios saturados donde nueva york señores no tiene los fondos necesarios para cubrir todo esto pero la ahí ahí esto pasa igualito vienen cientos señores de inmobiliaria a ofrecer apartamentos casas de lujo propiedades bueno tenemos un país maravilloso república dominicana y de verdad que se aprovechan de la situación te venden un inmueble tú lo separa tú das un inicial y al final a que todo subió y usted tiene que pagar más dinero y resulta que usted salió aquí con un préstamo para eso y ya no aguanta más y tiene que soltar bueno tenemos al general damián arias mato que quiso señores acompañarnos en este tema adelante general gracias amigos le traigo una especie de advertencia mayormente a las amigas y amigos que viven en la diáspora dominicana mayormente en nueva york long island boston road island en europa en holanda y en todos los sitios donde hay dominicanos viviendo buscando un proyecto de vida que no pueden desarrollar desgraciadamente en su propio país y es en torno a la inversión inmobiliaria es verdad que la mejor inversión que podemos hacer es en materia inmobiliaria porque la tierra no se la pueden llevar de ahí y sube de precio constantemente los solares tampoco ni las fincas ni los apartamentos lo pueden despegar del lugar pero qué pasa que nuestro país si bien hay algunas pocas muy pocas me sobran dedos de esta sola mano compañías que se pueden considerar una fecha serias constructoras serias que han hecho miles de apartamentos y es normal que al tener una fecha de cierre una fecha de entrega yo creo que ninguna logra cumplir con la fecha que han asegurado lo que si son hábiles y muy rápidos es para recibir el dinero del inicial y todas esas cosas por ejemplo hay algunas muy tígeras que en el mismo anuncio que a veces lo hacen en facebook o en instagram o donde sea o en su propia página dice separe con cinco mil dólares separe con mil dólares ya ellos están asegurando le compre usted o no esos mil esos tres mil o esos cinco mil dólares que dieron alante cuando usted va al solar donde se supone que van a ser la construcción que usted está comprando en plano lo que hay un hierbaso y un par de vacas pasiendo comiendo hierba y cagándose en el lugar entonces es una un problema de estafa que están cometiendo con muchos dominicanos que pasa que esas compañías algunas son compañías de carpeta hecha en un escrito y registrado en industria y comercio en la unapi pero no tienen ni siquiera un bulldog no tienen quien pegue un blog ni tienen un tractor sin embargo son hábiles en presentarle bien diseñada y con mucho filtro una residencia de ensueño un apartamento de ensueño en una torre preciosa que usted cree que está en dubai y es en villaguay por decir un lugar entonces no se dejen seducir dominicanos ausentes que no me gusta llamarlo ausente porque ustedes siempre están presentes he visto casi con pena que el dominicano del exterior está más informado y le duele más su país que mucha gente que están viviendo en el mismo país parece que es que es mejor apartarse unos cuantos pasos de un cuadro para uno poder ver y apreciar el cuadro mejor entonces hay compañías constructoras muy serias hay agentes inmobiliario muy serios pero son también muy pocos hay una gran mayoría de asaltantes en el sistema inmobiliario que se apandillan con abogados que trabajan en el sector inmobiliario con buscones y no diría yo también con posibles fiscales y autoridades para esquilmar el dinero ganado bien sudado aunque sea a veces bajo la nieve de la diácora dominicana lo que queremos es alertarlo para que no se dejen engañar de estos jóvenes ladrones de estas compañías asaltantes que lo que hacen es acabar recibir el dinero y después te lo mata un infarto fácilmente de la indignación por la irresponsabilidad y la charlatanería delictiva y criminal no de todos sino de algunos los que trabajan en temas inmobiliario las compañías constructoras tengan cuidado lo que se da por aludida si usted cumple con lo pactado y con la letra chiquita que usted maliciosamente le pone al contrato para engañar al comprador dominicano que está por allá sudando el trasero aunque sea en nieve les les repito verifique bien lo que usted va a hacer y los procesos judiciales aunque sean en materia inmobiliaria que es del ámbito civil se desenvuelven demasiado lento y por eso algunos hermanos dominicanos son engañados mi esposa iba a invertir en santiago en un lugar que queda cerca de canabacoa y pasamos yo le advertí de que esa gente ninguno cumplen con eso siempre tienen un hallante siempre tienen un cuento en el único sitio donde aparece muy bonita realizado su sueño de su apartamento de su casa es en facebook o en internet que la presenta muy bonita muy atractiva una vivienda de ensueño pero no cumplen el fin es que yo fui a ver cuando conseguimos con mucha lucha la ubicación la location de donde iba a estar esa construcción la vaina no arrancó nunca tres años después pasamos por ahí en diciembre pasado y lo que había era el mismo yerbazo que yo había visto tres años antes entonces últimamente en este año dos mil veintitrés se han aumentado los casos de estafa y fíjense que no todo el mundo denuncia a alguna gente que se ponen a creer en los jueces a creer en los fiscales a creer en los abogados oiga que de gracia creyendo en abogados y se lo dice un abogado o licenciado en derecho como te quiera entonces por favor diáspora dominicana donde quiera que se encuentre sudando el trasero para ganarse unos dólares porque hay un bendito problema también de cultura y es que hay gente que están en mi amado país dominicano que creen que el que está el que se fue del país buscando mejoría trabajando en una bodega cargando caja todo trabajo es digno si es bien remunerado botando basura en lo que sea que usted esté trabajando o tenga sus pequeñas inversiones tenga su bodega o lo que tenga y creen que los cuartos aquí en eeuu se recogen en el piso y por eso no consideran el dinero y también el que se pone a construir mandando dinero lo mantienen como una vaca de ordeño un maestro o un ingeniero sanguijuela sacando el cuarto le exigen los materiales más caros se le manda el dinero se le transfiere el dinero aparte del vía cruz y que significa transferir dinero por aquella presión de la ley de lavado de activos sin embargo en el banco reserva le entregaron mil cien millones de pesos en efectivo a la hermana de danilo que no ocupieron en la gipete se lo llevaron un camión blindado que le prestó la empresa pero el dominicano que tiene que sacar dinero de una transferencia tiene que coger un maldito calvario en el banco de reserva y en otros bancos por la ley de lavado pero la ley no se la aplican a los políticos delincuentes vamos a decir la vaina clara como va entonces ellos se creen algunos que son maestros constructores que son ingenieros algunos son arquitectos las compañías inmobiliarias pandillada con abogados creen que viene a este país es a robar y que nada más hay que bajarse a recoger los billetes 100 dólares porque hay árboles aquí si usted no suda el trasero en un país donde le meten impuesto a todo donde a veces uno no sabe si tener una vivienda propia o si mejor rentar y la renta está disparada mayormente en nueva york en long island en road island en boston en connecticut en esos sitios y para acá para florida ni se diga entonces verifiquen bien chequeen bien a qué compañía ustedes le van a encargar la construcción de su sueño de un sueño inmobiliario para su familia para retirarse después de tanto majar corozo en estos países verifique bien para que el sueño no se le convierta en una pesadilla ahora al final les solicito por favor que se suscriban a mi canal se llama general arias mato y denle like a la campanita para que aumente esta comunidad el objetivo de este vídeo no es difamar a nadie ellos saben cuáles son los delincuentes y ellos saben cuáles son los serios pero ustedes no saben quiénes son los delincuentes y tampoco saben quiénes son los serios entonces el objetivo es advertir a la diáspora dominicana que tanto distinguimos por su laboriosidad por su aporte a la economía por la ayuda por las remesas y por el trabajo porque no es lo más pasear que vienen a este país entonces suscríbase y muchas bendiciones para esa diáspora laboriosa y trabajadora que dios guarde a cada uno muchas gracias guanchi dime a ver tranquilo aquí en lo mío organizando la bodega mira todo lo que me llegó pero bien ahí y tú que cuéntame de ti aquí contenta acabo de ir con mi cédula a empadronarme empadroqué y qué es eso mira hombre eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de rd pero desde el exterior como si tú fueras a votar allá pero viviendo aquí porque ajá uno vive aquí pero el corazón lo tiene allá sabroso pues llévame contigo que yo no me voy a quedar fuera vamos julia busca tu cédula que vamos allí a empadronarnos empadronate por la patria que llevas dentro junta central electoral garantía de identidad y democracia kennedy radio dispatch si usted quiere ir al supermercado a su cita américa o donde desee trasladarse tiene que usar los servicios de kennedy radio dispatch llame al 212-283-1111 o baje la aplicación desde su celular kennedy radio dispatch la base más linda de new york y su presidente roberto roja kennedy radio dispatch lo traslada con total seguridad bueno no hay mucho que decir ya el general y junio lo dijeron todos señores a cuidarse porque usted es el primero que debe de cuidar de que le estén quitando así así de fácil su dinerito pero esos que se han prestado para engañar para estafar no hemos dicho nombre aquí pero tenemos la lista completita y si no se busca una solución lo vamos a hacer público uno por uno responsablemente nosotros pero ese dinero tiene que aparecer para esos dominicanos aquí principalmente en nueva york que fueron estafados su servidor aracelis carvajal bye bye no 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 no